Nada que ver a los ojos. Eso ya fue. ¿Ya fue? Ya fue. Sí, ya fue. Ya fue. Sí. Me tengo que ir. Sophie, ¿qué pasa? Espérame. ¡Huygan! Chicos. ¿Cómo están? Qué bueno, bienvenido, chicos. ¿Cómo estás? Mira, mira, yo voy a presentarte bien. Poncho, ellos son mis amigos. Han venido a apoyarte. No, no los podemos perder. Fue nada del mundo. Mucha suerte. Gracias, gracias, hermano. Ahora sí estamos listos. De hecho. Vamos a ver dónde está Poncho y su pata. A esos dos les tengo un hambre. De hoy no paso. Señor, señor, oiga, oiga. ¿Pero qué hace usted? Acá en mi casa, por Dios. ¿No me reconoces? No. ¿Quién es usted? Soy Narciso. Tu exnovio. Volví por ti. Ponchito. ¿Cómo estamos? Brother, déjame bailar, pues. De ahí arreglamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué hacen acá? Déjenme molestar a Poncho que él no ha hecho nada. Precisamente porque no ha hecho nada. No ha dado billete. Y ahora todos ustedes van a saber lo que es pagar. Qué bonita chica. Anda para allá, payaso. Oye, payaso. ¿Qué pasa? Oye. 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 Camila, necesito una ambulancia urgente, por favor. Le acabo de enviar la dirección por GPS, por favor apúrense que es urgente. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Camila, tranquila. Volví por ti. ¿Qué estás diciendo? Es una broma, Carmela. Me da mucho gusto verte. Estás igualita. Narciso, ¿eres tú? Después de tantos años. Qué gusto. Dime, ¿saliste de la cárcel o te escapaste? Ya terminé mi condena. A mi edad está difícil que salga corriendo por una fuga. Perdona la pregunta, pero tenía que hacerla. Disculpe mis modales, por favor. Asiento. Hermanito. Hermanito, por favor. Todavía tiene pulso. Tranquilo, muchacho. Por favor, tranquilo, hermanito. No pasa nada. No tiene nada. Camila, necesito que hagas presión de herida, por favor. No, no. ¿Qué hago? Por favor, haz presión de herida. Ok. No te vayas. ¿Alguien tiene algo para cortar la hemorragia, por favor? ¿Llamaste a la ambulancia? Causa, Causa, escúchame. Tú eres fuerte. No pasa nada. Esto no es nada para ti, Martito. Hermano, hermano, tenemos que ir a atrapar a esos delincuentes. Vamos. Ey, yo, escúchate, pásate. Ey, tranquilízate. Quiero que te concentres, concéntrate. Tú eres un gran bailarín. Eres el de los mejores. Y te has preparado mucho para esto. Hay que mostrarles a tus patas que tú estás listo. Nosotros nos encaramos de marco. Tú solo anda a bailar. Anda a bailar, ¿sí? Anda, anda, anda. No te distraigas, vamos. Ok, llegó. Llegaron. Vamos, vamos por aquí, por favor. ¿Te asustaste? Después de 40 años debe ser raro verme. Sí, la verdad, Narciso, bastante raro. Es como si hubiera un... ¿Fantasma? Un fantasma del pasado. Quería verte porque tú eres la mujer más importante en mi vida. Yo querría retomar nuestra amistad. Sí, me gustaría, Narciso. Siempre y cuando hayas dejado tus malas mañas. Ay, Carmelita, ya te dije. A mi edad lo único que busco es tranquilidad y paz en la vida. Bueno, si es así, me encantaría. Estás igualita, ¿eh? Seguro que todavía te siguen silbando en las calles. Ay, por Dios. No digas eso. Tenemos una herida pulsoportante, muchachos. Necesito que lo haya en la sala de radiografía para ver si la rótula derecha está bien, ¿ok? Vamos. Vamos, Marco, tu hermano, tenés fuerza. Esto no es nada para ti. Marco, tú puedes. Tranquilo, que todo va a estar bien. Hermanito, no te amas. No cierras los ojos. Te amo. Vamos, vamos, vamos. No se duerma. Vamos, el amor. Llama a tu mamá. Llama a tu mamá. Hermanita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me sentí un poco mal, hermana. Estoy bien. ¿Está bien? Sí, me lo he notado. Un poco mal, se desvaneció. Necesito un médico urgente. A ver. Soy Lucas Pedreaglio, por favor. Soy una celebridad, estoy de moda. Necesito un médico urgente. Ya volví, señor. No, 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 no. Amor, me va a ver la doctora. Tranquilízate. Ya, después es una urgencia. No está bien. Tenían que darme el expediente de la paciente. Sí, no se preocupe, doctora. Entendemos. Gracias por lo niño, perdí. Dígame, ¿qué es lo que tengo? Usted está bajo tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué lo dice? Señora Pedreaglio, ¿está tomando una dosis más alta de la prescrita? Bueno, sí, pero a veces y solo para poder dormir mejor. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Una sobredosis podría ser muy peligrosa e incluso fatal. Bueno, es que mi mujer está pasando un momento complicado. Sí, hace poco perdí a una hija y no puedo tener hijos. Soy estéril y... Siento mucho lo de su pérdida, pero eso de que no puede tener hijos... Por lo que leo aquí, no es correcto. ¿Qué? Acá, acá, acá. Acá, debajo, detrás del lóbulo, ahí. Ya, 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 tú, al lóbulo. ¿Quién llama ahora? ¿Qué suena, qué suena? No, sí. No, 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 no puedo. Me da el curso. Ay, la corta rápido, sí. Ay, qué raro, Viviana. Viviana nunca llama. Aló, Vivianita, escúchame, mamita. No he lavado ropa, no te voy a llevar nada. ¿Qué? ¿En la clínica? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, voy para allá. Mi amor, ¿qué pasó? A Marco lo han acuchillado. No, 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 yo te llevo. Tranquila, tranquila. Narciso, ¿qué te parece si dejamos esta conversación para otro día? Es un poquito tarde. Ay, hace 40 años que no te veo, que no hablo contigo. No sé si podré esperar. Vas a tener que hacer el esfuerzo. Bueno, te busco mañana. Eh, nos vemos otro día, Narciso. Con tu permiso. ¿Qué pasa? Nos vamos a la clínica. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Marco lo han acuchillado. Ay, no, Dios, me es libre. No, por Dios santo. ¿Qué ha pasado? No sabemos, Viviana nos llamó. ¿Cómo está él? No, no sé, vamos a la clínica. Ay, Dios mío, los problemas no cesan. Vamos, vamos. ¿Qué está queriendo decir, doctora? Nos está diciendo que puedo tener hijos. Eso precisamente. Usted dice que no puede tener hijos.